Concluyó la edición 29 del Festival Papirolas reuniendo a 86.500 asistentes, cifra que superó en más de 13.000 personas la del año anterior. Este aumento en la concurrencia se logró gracias a la ampliación del espacio de exhibición que este año sumó 7.000 metros cuadrados adicionales en el pabellón cultural y la inclusión de nuevas actividades en la Plaza del Bicentenario, el Conjunto Santander de Artes Escénicas y la Cineteca FIC. De acuerdo a una encuesta realizada al término del evento, el 97% de los jóvenes calificaron el festival con las mejores puntuaciones, lo que refleja el impacto positivo en esta edición, mientras que el 75% de los asistentes se visitaron Papirolas por primera vez. Este año, Papirolas incrementó su oferta cultural al pasar de uno a tres salones de usos múltiples, lo que permitió la realización de 121 actividades, casi el triple de las ofrecidas en ediciones anteriores. El Conjunto Santander, sede clave de esta edición, recibió a 16.700 espectadores en 42 presentaciones de 21 espectáculos. El programa virtual también tuvo un impacto significativo, con 19 actividades transmitidas a través de redes sociales, alcanzando a más de 3 millones de personas. Además, la inclusión de actividades para personas con discapacidad y el aumento del 20% en el registro de escuelas del turno vespertino, marcaron una diferencia notable en la accesibilidad del evento. Con la participación de 351 grupos escolares e invitados de 130 instituciones, el festival consolidó su relevancia entre el público infantil y juvenil, destacando la presencia de personas provenientes de municipios como Zapopan, Guadalajara y Tepatitlán, entre otros. El tema más votado para la próxima edición del Festival Papirolas fue Viaje al Pasado, lo que promete una experiencia igual de enriquecedora para el siguiente año. Además, el festival se prepara para crecer aún más con el anuncio del gobernador electo Pablo Lemus, quien prometió un presupuesto especial para apoyar los eventos culturales de la UDG, incluyendo Papirolas, fortaleciendo así su legado y proyección futura. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.